Mazda CX-5 ha sido el vehículo más vendido aquí en Colombia y el más esperado para este 2021 y Japón nos sorprende con el modelo 2022. Directamente desde la planta de Hiroshima vamos a presentarte hoy aquí en Madia Autos es Mazda las últimas novedades en nuestro portafolio principalmente en Mazda CX-5. Recordemos que desde el modelo 2021 presentado el año pasado tenemos la nueva llave, llave correspondiente a la séptima generación de nuestros vehículos Mazda con un diseño sumamente elegante pero funcional. En la parte lateral vamos a tener los botones para el accionamiento de dicha llave. Tema funcional porque al tener los botones en la parte lateral vamos a evitar el accionamiento accidental. En el 2022 Mazda CX-5 en sus versiones Grand Turing va a tener cuatro cámaras dispuestas a lo largo de todo el vehículo. Una cámara en la parte frontal, la segunda cámara en la parte posterior y dos cámaras gran angulares debajo de los espejos las cuales a través de un software va a unir estas imágenes entregándonos visión de 360 grados con guías dinámicas. Recordemos que el monitor actual de la Mazda CX-5 aumentó de 7 a 8 pulgadas entregándonos una pantalla mucho más amplia de fácil visibilidad para cada uno de los elementos haciendo parte de la evolución del Mazda Connect. Como novedades para Mazda CX-5 modelo 2022 en todas sus versiones vamos a encontrar las luces internas de cortesía, van a ser tipo LED. Recordemos que desde el año pasado también todas las versiones tienen las levas ubicadas en el volante por medio de las cuales puedes activar el modo de conducción directo sin necesidad de mover la palanca de su modo drive a manual activando dichas levas vamos a poder subir y bajar de marchas solo con un toque en el volante sin quitar las manos de él. Mazda CX-5 es un vehículo premium por lo tanto desde las versiones de entrada desde las versiones Turing viene sumamente bien equipado. Iluminación LED en su parte interior, vamos a tener 6 airbags, control de tracción, control dinámico de estabilidad y todas las asistencias de iActiveSense para asistente arranque en pendiente, señal de parada de emergencia y todos los apoyos en los frenos como sistemas ABS anti bloqueo, sistema de distribución electrónica de frenada EBD y el Brake Assist asistente al frenador. En Mazda CX-5 tenemos a disposición la tracción integral iActive AWD un sistema que automáticamente te va a dar la mejor tracción en la carretera sin importar las condiciones del terreno, sin embargo este modelo 2022 tiene un modo off-road, modo en el cual opera por debajo de 30 kilómetros por hora, de esta manera si alguna llanta queda en el aire el bloquea dicha llanta y envía toda la tracción a las llantas que están en contacto con el piso. La calidad de sonido de nuestros vehículos Mazda es impresionante incluso desde la versión Turing la cual equipa con seis parlantes, pero para las versiones Grand Turing motor 2.500 centímetros cúbicos vas a encontrar un sistema de audio de 10 parlantes firmado por la marca Bose. En Mazda CX-5 desde las versiones Turing motor 2.000 centímetros cúbicos vamos a tener un desempañador para la luneta trasera, al activar dicho botón se va a activar también el desempañador para los espejos exteriores, de esta manera mejorando la visibilidad en condiciones de clima extremo. No olvides si quieres estar actualizado sobre todas las novedades en nuestro portafolio para este 2021, conéctate a todas nuestras redes sociales tanto en Facebook, Instagram y obviamente en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte y darle clic en la campana para que tengas las notificaciones sobre nuevos vídeos.